Escuchen esta bomba. Miguel Zurún, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana y defensor de la familia a la que le robaron la niña en la maternidad de los Mina, asegura que sí, que esa es la niña, la recién nacida recuperada, dice él, que es la misma que se robaron en la maternidad de los Mina. Pero. Que el escenario en el que recuperaron a la niña fue un montaje para proteger a alguien más, para proteger a la verdadera estructura criminal y la raíz del asunto. Él considera que esa mujer está sirviendo como de chivo expiatorio para proteger a esa estructura criminal y a sectores de poder que están detrás de ese robo. Eso es lo que entiende Miguel Zurún, porque él dice que él tuvo acceso a unos videos en el que se ve a una señora, la señora que se robó a la niña luego de salir de la maternidad. Al parecer, al parecer, hicieron un rastreo con las cámaras del área y la señora, dice Miguel Zurún, que se ve entregándole la niña a dos mujeres más. Luego de ahí, las mujeres se van con la niña. Ahora aparece esta señora solamente con la niña en su casa cuando la policía entra a la humilde vivienda. Entonces, lo que se pregunta Miguel Zurún como abogado de esa familia es a dónde están las otras dos mujeres a la que la señora vestida de enfermera le entrega a la niña luego de haberse la robado. Surún considera que hay muchas cosas ocultas y que debido a la presión social, la estructura criminal entregaría a la niña de esa forma para librarse del problema, porque había una presión muy fuerte y que la policía realmente no ha dado con el origen del problema. ¿Para quién realmente era esa niña? ¿Era esa niña realmente para esa señora a donde encontraron a la bebé? Está raro, dice Miguel Zurún, porque un robo de esa naturaleza no se hace fácilmente. Para llevar a cabo una misión de esa índole, entrar a una maternidad, ir a una sala posparto, sacar a una niña y llevársela, eso no es sencillo, no es simplemente como pensarlo. Hay que tener apoyo logístico de una estructura, debe haber complicidad de muchas personas, eso es lo que entiende Miguel Zurún, él dice, sí, es la niña. Ahora, el escenario en el que aparece la niña fue montado, fue preparado para encubrir y para proteger a alguien más. Porque a cada rato se pierden niños, se roban niños en esa maternidad, entonces hay una estructura criminal preparada para esos fines. Y hay gente pagando mucho dinero por esos robos, eso es lo que se entiende a raíz de todo esto. Entonces, lo que pide la familia de la niña ahora y sus abogados es que lleguen hasta el fondo, que no dejen eso así. Ahora bien, la señora a la que le encontraron la niña, la señora que estaba en la cama, cuando encuentran a la bebé envuelta en las sábanas, ella dice que va a hablar. Y que tiene muchas cosas que decir, y yo le aconsejo a esa señora que hable, que no se hunda sola, que mencione a los demás que están implicados y que realmente diga que fue lo que pasó. Porque ese es un cuento raro, que esa señora entró a ese hospital, a esa maternidad, ella sí, como Pedro por su casa y saca a la niña y se la lleva. No, 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 no. Nosotros desde el principio, antes de que Miguel Surum diera estas declaraciones, hemos estado hablando que ahí hay una estructura organizada, permanente, que opera en esa maternidad y en otros hospitales de este país. Que tiene un personal reclutado para eso. Y a eso es que el Ministerio Público debe caerle atrás. Entonces, caiga quien caiga, no importa el pez gordo que tenga que caer. Hay que remontar esa estructura para que no continúen robándose más niños y para que se esclarezcan muchos robos de niños anteriores que se han hecho. Eso es lo que el Ministerio Público debe resolver.